Lindo señores, ahí está, en el escenario, Alexander Chini Hola, mi corazón para ti, para ti amor mío, no soy Muñoz ¡Y ese grito chino! ¡Sí, sí! Síguenos en finos, intentando calentras Para los curiosos, esta es tu canción, ¿sí o no? Y ahora Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba, brazos arriba Una vueltas, 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 una vuelt Necesito de ti, siento que muero Siento un vacío aquí en mi alma Necesito de ti, siento que muero Siento un vacío aquí en mi alma Necesito de ti Aunque te parezca mentira Yo siempre te he querido Yo siempre te he amado Pero tú te fuiste Y ahora Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Necesito de ti, necesito de ti Yo no comprendo por qué te amo así Me siento extraño, necesito de ti Siento que muero Siento un vacío aquí en mi alma Necesito de ti Necesito de ti Siento que muero Siento un vacío aquí en mi alma Necesito de ti Dímelo, dímelo, merezo mío Siento un vacío aquí en mi alma Necesito de ti, necesito de ti Dímelo, 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 merezo mío Y ahora sí Me está llorando por ti Me está sufriendo por ti Goce de la vida Que yo le bendiga a todos sus ex Y ahora todo Sube, sube, sube Sube las manos arriba Sube las manos arriba Manas arriba Amuete mamá Amuete mamá Amuete mamá Amuete mamá Amuete mamá Amuete mamá Dilo, dilo ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu corazón? Ayer decías querer Hoy me dices que ya no Dime la razón ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu corazón? Dime la razón Ayer decías querer Hoy me dices que ya no Porque mi corazón Está llorando por tu amor Porque mi corazón Está sufriendo tu dolor Porque mi corazón Está llorando por tu amor Porque mi corazón Está sufriendo tu dolor Oye chiquita Mi corazón está llorando Por ella Bienvenido a Maku Al escenario Yo quiero ver Salud Yo quiero ver ese bandido Como baila Como osa Porque mi corazón Está llorando por tu amor Porque mi corazón Está sufriendo tu dolor Porque mi corazón Está llorando por tu amor Porque mi corazón Está sufriendo tu dolor Dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale Písalo, 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 sí, písalo, 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 ya Písalo, 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 sí, písalo, písalo, písalo ¡Bumba en la casa, maco! ¡Ese es vacío, vacío, vacío! ¡Ese es vacío, vacío, vacío! ¡Ese es vacío, vacío, vacío! ¡Ese es señora! ¡Esa cadera, esa cintura! ¡Ese es vacío, vacío! ¡Ese es vacío, vacío!